Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy El día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Sekiro, Shadows Die Twice Y... Este, pues si, vamos a continuar Antes de ir acá, de hecho, les tengo que mostrar un pequeño secreto que vi Tenemos que regresar todo, todo Oh, hola Y aquí en la entrada podemos girar para acá Ok, ok Ok Ok, eso no me lo esperaba Pero, está bien porque Con esto se aprende siempre Y ahora ustedes van a saber que aquí había enemigos Ok, entonces Después de que acabamos con estos sujetos Ya podemos ir a Vaya a rapinear todo lo que hay aquí Porque pues es importante Pues tener nuestros Nuestros objetos Entonces, vamos a esta puerta Ustedes dirán, oh, que puerta tan rara Y si, si se pegan al muro Uff, entrada secreta papás Ok, ahora dirán Poncho, ¿por qué entraste a la... A una entrada secreta? Pues es muy fácil, amigos míos La cosa es que Ustedes saben que siempre necesitamos tener nuestros... 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 Este, perlas Como de oración Vaya Y pues aquí hay una escondida Entonces, en cuanto a desbloquear esta ¿Qué creen que va a pasar? Pues, adivinen Cuenta de oración Tenemos... ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Tenemos... ¿Cuatro? Según yo, cuatro Pero... Sí, según yo, cuatro Ah, no sé No sé usar este menú, amigos Cuatro cuentas de oración Ok, y adivinen ¿Qué puede pasar con las cuatro cuentas de oración? Ahora Ok, pegarnos a la pared Recuerden que hay que salir de aquí Ahora que tenemos las cuatro Podemos aumentar nuestra vitalidad Lo cual va a ser muy importante A lo largo de este juego Porque pues ya saben que si está un poquito pelado Vaya Este, pues poder así Entonces vamos Primero que nada Vamos a descansar Bueno, vamos a... Mejorar atributos físicos ¿Consumir cuatro cuentas de oración? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esa salud! ¡Vieron nada más esa salud! ¿Vieron cuánto creció? Ok Ahora, las habilidades Las habilidades recuerden que estoy ahorrando para esto Que... Este... Cada que hagamos una ejecución Vaya Pues nos van a dar como... Hmm Ah Perfecto Este... Sí Este... Necesitamos esto porque Como pueden ver En cuanto tengamos esto Nos va a aumentar la vitalidad Cada que... Cada que nos... Que matemos a alguien Vaya Vamos a aumentar ¡Oh! Hola Muere 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 ¿Qué es? Hola Vos Servicio al joven Ambo Yo no entraría ahí si fuera usted Malditas ticas ilusores No podéis superar las semillas Pero toma de esto No es mucho Pero es todo Semillas que hacen un... Ok Ok De hecho vamos a... Asignar esto Aquí Sí Y vamos a ponerlas por si las moscas Ok Oh Ok 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 Me parece excelsior Ok Wow Joven Ambo Sí Ok Cena Bien Vamos avanzando Padre Madre Ok Las mariposas Todos se han ido Ah O sea Si los mataron Pero nada más están durmiendo Digo No los mataron Están durmiendo Ah No los mataron Señor ¿No? ¿No? Si los mataron Ya no los mataron ¿No? ¡Muya! Es sopera! Es mala la viejita. Es mala la viejita. ¿Qué? Esa viejita se ve muy pelada. Tengo miedo. Bueno, Tiene que un ice. Tiene que un ice. Ok. Me imagino que puedo como solo esquivar, ¿no? Ah, mira. Mi pelea de postura. Medial se enrojece. Pasa lateral. Ocho, ¿dónde? ¿Qué? 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 Ok, ok, ok. Tiene como cuerditas por ahí. ¿Qué? ¡Ah! Ok, ok, ok! Ok. ¡Suscríbete! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ok. Oh, no, 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 demonios No, demonios Oh, esta señora es muy fuerte Ok Ok Oh Ok 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 Oh, no, demonios Ok Pero, ¿esto es bueno o esto es malo? No entiendo O sea, ¿tenía que perder? ¿No tenía que perder? Ok No, 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 no No, 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 no Hey, hola de nuevo Abuelita ¡Suscríbete! 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 hola oh no oh no oh no oh 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 no 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 ok oh ok 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 oh no 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 brinca si brinque si brinque se los juro que si brinque ok ok otra vez vamos para allá con la bolita pero ya vieron como bloqueando sube bastante rápido su barra no 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 pero si me quité es que eso me hace montando daño si me estoy chitando se los juro ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 No estoy llorando. ¿Qué? No. No pasa nada, no pasa nada, los podemos controlar, los podemos controlar. No, manches. No. ¿De verdad? Neta. ¿Es de verdad que son dos? ¿Eres? ¿Qué? ¿Chien? ¿Eres? ¿Es todavía en la cara? ¿Eres? ¿Eres? ¿Se acaba? ¿Es tejido? ¿Eres? ¿No? Ay no puedo, 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 yo sé que no hay que rendirse pero de verdad con esto no puedo, jeje, ah, ok, vamos a dejar el video de hoy hasta aquí porque si no ya va a valer todo esto, ok, bueno, ya saben como siempre si les gustó el video dejen su me gusta, suscríbanse aquí abajo, oh, suscríbanse aquí abajito para más videos así y pues nada, espero que tengan un día excelente y nos vemos en el próximo video, bye.